sin filtro radio show Kaku noventa y cuatro punto cinco. Oigan esta, oigan esta. Atención los Instagramer y las, sobre todo las Instagramer. Yeah. Instagram es una herramienta que es una red social. Yeah. Que hay que reconocer que muchas figuras, sobre todo del patio, eh, han utilizado a Instagram como una plataforma para hacer negocio. Sí. Es así. Me incluyo, sí, claro. Hacer negocio y bien. Sí. Sin embargo, esa red social de Instagram, mientras más pasa el tiempo, ellos van restringiendo más, más el uso, el uso de Instagram. De hecho, eh, ellos iban a eliminar cuentas que no tengan publicaciones. Bien. Tú tienes una cuenta. Muy bien. Y tú tienes esa cuenta y tú no tienes ni una sola publicación. Perfecto. Eliminarla. Claro, porque una cuenta para brecha. Es que tener una cuenta sin publicar nada, ¿eh, pa' qué? Para brechar. Ya crearon, ya crearon dos de lo del día. Ya no pasará de la vida. De lo del día de ayer, ya crearon dos ya. Yo le dije a. Dios mío. Yo le dije a una persona. Yo le dije a una persona que tiene un Instagram legítimo, real, un Instagram real. Nunca ha publicado nada en esa Instagram. Le dije, te la van a cerrar. Sí. Y a mí me consta que es un Instagram legítimo, pa' brechar. Claro. Si es una red social pa' foto. Y tú no publica ni una. Dime. Pa' brechar. Ok. Le dije, te van a hacer esa cuenta. No, no creo. Ok, perfecto. Ah. Bueno, pero también ellos están limitando, por ejemplo, la cantidad de like. Que te van a poner, no te van a poner como la cantidad de like, sino. Le gusta que se o cuántas personas. Como que están limitando eso. Sí. Y muchas políticas. También están limitando las veces que tú lo pones la página privada y pública. Privada y pública. ¿Cómo la tengo así ya? Limitada. Ya no puedo ponerla pública y privada. Si yo la tengo privada y llegan, por ejemplo, 400 personas a seguirme, no puedo agregar más de 100. Y si la pongo pública, los perdí. Y por ejemplo, eh. Hay personas que limitan los comentarios. También. Tú limitas los comentarios. Sí. ¿Por qué? En algunas fotos. Porque conozco a mis fieras. Son mis fieras, son terribles. Y se pasan. Son terribles, son sanguíneos. Bueno. Conozco. El caso es que Instagram, ellos, ellos saben que mucha gente está haciendo negocio con su plataforma. Y entonces ellos la están poniendo cada vez más complicada. Ahora, la más complicada y que puede afectar a las mujeres de aquí, las Instagramers de aquí, es que las fotos. Ya. Eh, con un exceso de Photoshop. No, pero no me diga una cosa así. Termina, termina. Las van a eliminar. ¿Qué? ¿Pero qué van a eliminar? ¿Que la cuenta o la foto? No, la foto. Ah, no la cuenta. No, la foto. Y si tú sigues jodiendo, te van a eliminar la cuenta. Oye por aquí. ¿Y en Quesada se va a desaparecer? ¿Me jodió? Sí, pero espere, sí, espere. ¿Y Candy Flo? Sí, sí, no, pero. ¿No es superable? Sí, pero le vamos a de chance a la gente que llame y nos diga quiénes se van a complicar con esto. Ah, ok, ok, ok. Primero entonces le damos lectura. Dice por aquí que Instagram borrará la foto con exceso de Photoshop. Atención país, dice, para bien o para mal, Instagram comenzó a marcar, ocultar, bloquear, bloquear fotografía con un excesivo uso de Photoshop. Una conocida herramienta de edición y retoques de foto. El sitio enfocado a fotografía, Petapixel, dice que Instagram está ocultando algunas publicaciones que aparentemente han sido excesivamente modificadas con el software de edición de Adobe y o algunos similar. Las publicaciones ocultas y marcadas como falsas son revisadas por un equipo independiente, dice Instagram. O sea, que ellos ahora como plataforma se están desligando diciendo es un equipo independiente que hace un trabajo alterno a nosotros y nos brinda el soporte. Yo he visto fotos que doblan a la pared. Yo he visto fotos que las mujeres troquean tanto que tú ves la pared así dobla. Sí. Aquí se está abusando también. Los misterios misteriosos. Pero ¿por qué se da eso? Pero esa herramienta no tampoco es una herramienta que están con eso cometiendo una estafa. No es una estafa. Al final de la jornada es una herramienta que existe. ¿O fueron ellas las mujeres que se le inventaron? No, no fueron ellas, pero hay mujeres que están enfermas, oíste, incluso algunos hombres están enfermos. Porque yo veo una mujer como Sandra Berrocal, que tú la ves en persona y de un mujerón. Oye, es un mujerón. No es la modelo, no es la muchacha. Así no, pero se ve muy bien. ¿Por qué tiene ella que usar el Photoshop para a veces más flaca de cintura, más flaca de los hombros o cualquier cosa? O más grande de las piernas. ¿Por qué? Entonces hay como cierta, hay un cierto delirio. Pero es una herramienta buena para algunos retoques. Pero retoques para qué, Robert? Si yo te harto de verte personal. Sí, es el problema. Porque eso te da una tipa, por ejemplo, que vive en Invera, en Puerto Plata, que tú nunca la habito, y te mande cinco o seis fotos truqueando para que tú le pagues una guagua para que venga para acá. ¿Cómo es posible que Carlin Aquino es del color de este niño en la vida real y se ve de mi color en las redes sociales? Entonces, eso no está bien. Ahí hay un delirio, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Yo me alegro mucho. Es más, deben de cerrarle la cuenta de Instagram. No. Por abuso y por truco. No, que le avisen. Eso sí, que le avisen. Pero ahí es sexo. Hay problemas. Hay gente que no se acercan tal cual son. Pero una cosa, oye lo que dice ahí. Ahí explica bien claro que sería a las personas que cometan un exceso de Photoshop. ¿Aquí todas? Aquí todas, mi amor. No, no. Abre ese teléfono para que te mueras. No, ya la gente está llamando, la gente que opina a través del WhatsApp, que es el 542-1117 y el teléfono de cabinas 472-4494. Una cosa es que utilicen algún recurso que exista, un filtro. Claro. Y otra, porque un filtro. Es normal. Un filtro te baña. Sí. Fue esto una bañadita heavy. Eso es un sabante en Hollywood. Ahora, filtro una cosa y una aplicación, mi hermano, con un exceso de Photoshop. Ya es un machetazo. ¿Quiénes son las más estafadoras de Instagram? Diablo, ese es el título. Busca una foto que yo subí hoy de Candy Flow, para que tú veas. Eso es terrible. No, 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 pero yo la vi. Eso es terrible. Yo la vi, pero ella no tiene ese barricón. Ah, busca el video. Robert, mira, aquí a mí me pasó un caso con una persona. Ajá. Paso a explicarme para que el público entiendas. Nos tiramos una foto nosotros tres, Bernie, tú y yo, ¿verdad? Y, por ejemplo, tú, Robert, le pusiste tanto Photoshop a la foto que cuando pasaron como tres meses, tú decías que no era tú que estaba en la foto. Robert, venga a ver, ¿te acuerdas cuando estábamos en tarde ya bebiendo? Diablo. Y tú dices que por eso no soy yo. Eso a mí me pasó aquí con una joven. ¿Ah, sí? Claro que sí. Entonces, el jodió exceso, ¿para qué? Si yo estoy harto de verte en la televisión, en colmado, en tienda, buscando intercambios, saliendo de cabaña. Tú coges una foto, una foto de la insuperable, óyeme, del pecho, óyeme, dos fotos insuperables. Una con el pecho unido y otra con el pecho separado. O sea, ese Photoshop, mi hermano, porque ella tiene un solo gusto así, un solo. Entonces, ella se lo parte ahí, se lo parte el editor de las fotos ahí. Eso, o sea, eso no está bien porque ese no eres tú. Tu gusto no es así. Entonces, ahí hay problemas. Y algunos hombres truqueando también. Escuchamos las opiniones del público a través del 472-4494 y el 542-1117 que es nuestro WhatsApp. Aló, buenas. Diablo, Robert. Dale pa'lante. Robert, mira, a la fiscalía fue el programa Photoshop, fue una querella, porque están abusando. Mira, según el ranking, según el ranking, Jen Quesada, Lu García, la insuperable, oye, y esta, eh, María Cela Álvarez, están abusando del Photoshop. Mira, me están escribiendo. Gracias, me están escribiendo por aquí. Buenas noches a todos los del equipo. Saludos de Geditalia. Está bien que se use un poco el filtro porque aunque el teléfono lo trae un poco de filtro, pero es que a veces uno ve las fotos de la persona y la ve transparente que uno no sabe si es la persona que uno está viendo en la foto. El exceso de filtro no está bien. Un poquito sí, porque ¿quién no lo usa? Un poquito sí, pero no esa exageración. En Santo Domingo abusan con ese filtro. Oye, mi hermana, yo no sé cómo es exactamente ahora mismo. Me escriben por aquí que que una de las que más abusa ese recurso del, del, del abuso del Photoshop es Anabel Alberto. Mira, Anabel abusa. Sandra abusa. La insuperable abusa. Sandra es muy bonita. Candy Flow abusa, sí, claro, abusa. Ana Carolina abusa. Jane Quesada abusa. Dios mío. O sea, la mayoría, eh, Isaura abusa, todas abusan. Abusan, no es que abusan, no, abusan. Isidro. Bueno. Cógeme eso y mándamelo. Lo primero es que nos vamos a quedar sin figura. Eh, va, Amelia, entonces, dime Amelia de eso. Lo primero es que nos vamos a. No, 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 no. No vamos a quedar sin figura pública publicando fotos. Ajá. ¿Por qué? Porque que todas exageran, mi amor. Tú ves que doblan las paredes, que se va, eh, doblan un tubo. Ella, ella. Son indias. No, pero no todas. Se ponen blanca. No, pero no todas. Porque quieren ser blanca la mala, porque usted indiecita, ¿cuál es el problema? Es un color bonito. Paloma al monte, no abusa. Sí, ella se pone su filtrico, more, madre, la cuenta. Ay, todas las usamos, porque yo misma. Esa fue la que fue a Ulis mía. Ajá. Ay, por favor. Mira, yo misma, yo misma, que ustedes me han visto aquí con ropa súper corta. Sí. Yo tengo una piel impecable. Y lo digo con orgullo, porque me cuido mucho para eso. Y como que me tiene una fotito, y yo le hago su encimita, un chingo de filtro. Sí, pero una cosa es filtro. Pero sin exagerar. Otra cosa es un exceso de Photoshop. Oye. Porque es otra cosa, ya lo que viene siendo el Photoshop, es cuando tú te pones la cinturita chiquita, te pones los senos más grandes, te pones las pompis más paraditas. Si tienes canillas, te pones más piernas. No, y a veces, hay una cosa de esas, que a veces se pone la muchacha, se pone flaquitica, y la cabeza, mira, ¿cómo está en casa? Yo no entiendo. Sí, exacto. Cuerpo uno y cabeza dos. No entiendo. O el cuerpo así finitico, fotos, entonces la cabeza, como esta casa. Así como el edificio. Un bolón. Yo no entiendo. El cuerpo como Isaura Tavera y la cabeza como John Berry. Bueno, yo te puedo decir que Sandra Berrocar se va a quedar sin Instagram. Caro Brito también. Pero te quiero hacer una pregunta, Robert. Este muchacho que llama. Este es el chipero, mi hermano. Ese muchacho no tiene oficio. Puede llamar todos los programas. Dios mío. Dejalo tranquilo. Sí, pero hay que averiguar también. Melvin, eso debería estar penalizado por la ley. El Photoshop. Porque tú sabes lo que es que tú agarrar y conocer una una tipa heavy, nítido, por WhatsApp. Y cuando nos vamos a ver, óyeme, ni la mitad de lo que ella mostró cuando estábamos, cuando está en Instagram. Sí, pero también yo creo que Instagram, este, está muy estricto ello. Porque una cosa, le van a hasta eliminar las cuentas. Bien. Eliminar la cuenta, eh. O sea, primero te van a hacer unas advertencias. Te van a borrar la foto. Si tú sigues, Melvin, en eso. Ok, la cuenta ya no. Bien hecho. Pero no fuimos todas. Yo sé. Yo sé. No, hay mujeres que no. Yo una vez leí. Que no, que. Tuesca. Tuesca. Filtro. Truquea. Filtro. Quizá un filtrico, pero es que un exceso. No, ella, ella no, 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 ella no. Gabriela Melo, es que un exceso a Photoshop. Filtro. Denise Peña. Son mujeres que ve. Todo el filtro que existe se lo pone Denise. Continúa. . Ya pero. Ya pero. Es que la vi. Ahorita le da un J2K y Oviedo. Comencé a seguirla en el mano y ella se borra, eh. Borraita. Oviedo que la suba. Borraita. Sí, claro. Porraita. Dice que no. Ey, hey, nos otros días yo me tiró una foto y le puse tanto filtro que yo me borré la nariz. Yo dije, no, Amelia, bájale dos No. Me baje la nariz. Ella mismo, ella misma. Una fois me salió en el pie. Así, no. Una vez un genio, si me iba a ir mira hace un hace un hace un tiempo ya yo invité a una joven a salir una joven del cibao y cuando con mira coincidimos en bona específicamente y cuando ella viene llegando y digo guau qué raro parece que viene tiene una hermana gemela o esa es su madre ahora como tú te haces yo fulano y yo quién no diga ya se sentió mal ya no discúlpame esa no espera busqué su uso el de instagram oye ta 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 digo yo linda pero esa no eres tú no hay que úsame que el filtro tenía más filtro que el acueducto de santiago entonces no que se lo cierre en el íntegro aló buenas buenas robert usted qué opina bueno están abusando realmente hay una amiguita de amelia que si la piquela va a salir a buscar no la va a conocer quién es cuál es la tal pomposa esa mucha está abusando mira mi amor déjame decirte que yo la vi en persona por primera vez cuando compartí con ella en estos días y esa tipa tiene rostro tiene un rostro muy bonita muy bonita sí está bien de piel no 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 la pomposa está bien está muy bien también hay que tener puesta con carlin aquino que también se hace una foto echó en la rodilla que se hace la borra yo no entiendo carol y no necesita no no claro no necesita carol y carol y tienes un color bonito lo único que tiene la rodilla un poco curtida y es válido que sea que era poner un poco limpia se lo ha visto últimamente pues yo le veo esa rodilla ya impecable ella en extremo a mí no me gusta la gente color muerto no me gusta como así como amarillo se ponen amarillo la gente la gente morena de la televisión se pone amarilla mira aquí hay unas mujeres que le meten un foto o sea van a la aplicación verdad cogen la foto que van a subir le meten un photoshop cuando salen de la aplicación que cogen para la galería no se encuentran tipo ya no saben dónde se desaparecieron mira hay mujeres también que aparte del filtro un exceso de maquillaje cuando estado bomba se juntan no se entiende la foto ni siquiera a preverla también porque aparte del photoshop un exceso de maquillaje o sea una producción extrema control a ver persona tú y si que fue va a ser muy triste no ver fotos en las redes sociales de sandra de caro linda insuperables de todas las mujeres de jen quesada de jen quesada de jeli del y de cómo es la jeliza jelida 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 no ok esa gente así pero jen es bonita sí es muy bonita es muy bonita yo te puedo decir yo la conocí en persona es una mucha muy bonita pero que hay un exceso ya ella es que ya ella exagera pero eso es que inseguridad e inseguridad obviamente porque tú tú no estás mostrándote cuál cuál eres porque tú tú piensas que te ves mal o tú piensas que no eres no es suficiente caroline tiene una hermana que es muy bonita se llama yadri sí esa muchacha no abusa de eso no ella abusa del gimnasio roca me tiene su gimnasio y entonces y ahí y la otra y la otra es mucho más y esa muchacha mostró el otro día yadri que aquí hay mujeres ella dijo ella dijo ella dijo miren ahí esto es fruto de mi embarazo y es así es otra no la muestra así en las redes no no la borra no ella borra y se borra los hijos también que mujeres se habrán se habrán atrevido a subir fotos natural así completamente sin nada y saura y saura la condesa la condesa mira y saura tiene un rostro muy bonito la condesa que robes la condesa claro de que la hackearon el instagram ella recuperó su cuenta y está muy buena la condesa y también lamentablemente hay gente que el filtro es necesario existe chedi garcía porque para que no saca sin filtro mi amor robert y la bernie georgina dulú amelia la que trabaja con ustedes amelia alcántara y santa de local esas son las mamás de los fotos yo le pongo su filtrito voy yo no exagero creo que no es que él mencionó el que que usa photoshop es sandra las otras eh georgina y ustedes han visto a sandra personal aguasta mamá de la poca hay alguien con una puerta abierta cierra la puerta cierra 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 la puerta de acá una bomba una bomba que cierre la puerta y que apague la luz que está llegando caro el recibo aló que hay robert sin filtro llamaron aquí acabándote aquí está el chip pero mi hermano no robert me preocupa de que al final esa gente me quieren pero claro robert mira chip pero instagram piensa ahora eliminar algunas cuentas y fotos que abusan de photoshop ustedes dijeron las mujeres pero que van que hacer entonces amable aritia ahora no pero va a seguir amable no claro que sí claro que sí es verdad es verdad voy para igüe esta semana yo quién más quién más quién más chipero se fue se fue chipero yo me estoy riendo todavía de la foto que yo subí que me borré la nariz y después que yo la subí yo dije no pero amelia bájale dos así no te borraste la nariz me la borra y que ella se dio cuenta que se le borró la nariz porque le estaba faltando la respiración oye qué abusadora soy yo entré a una aplicación que es donde tú haces su truquito me limpia y que la cara un chido sabe es un filtro después de ahí cuando la voy a subir tú sabes que tiene filtro también le meto otro filtro more la nariz borra tú recuerdas la serie el mi bella genio sí lógico ella era amelia sin pie en una foto que yo subí de ella así sin pie es verdad yo me voy me escriben aquí robert porque ustedes no tiran para adelante a jéssica pereira jéssica pereira usa filtros pero no photoshop no photoshop ahí hay demasiado cuerpo si usa photoshop usted que jéssica usa filtro para a veces más bonita o sea que ya uy un chin tampoco que exagera un chin chin de filtro no le doy seguimiento a la carrera de ella no 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 es mitad que realmente si engorda 40 libras que me llame no van a estar de equipo hace días yo me di cuenta de que alexandra mvp usa muy poco filtro porque subió una foto que se le veían hasta las pecas en el pecho oye esa mujer es bella como quiera que sea y figuras todas todas usan filtro pero van a haber muchas que se van a quedar sin cuenta por el exceso de photoshop es cierto pero te puedo asegurar que alexandra mi amiga que quiero si usa filtros no hay más ahora al lado al lado de dj topo ay mírido ese filtro es que ella da ese fuertazo a la gente ese contraste topo y ella ahí nada más se beneficia el topo y algo señores maco con cacata ay dios mío que fuerte a mí no me gusta ese coro ese coro no me gusta es que está bien que lo hagan porque están vendiendo una mentira le están vendiendo una mentira al país al mundo y están creando unos estándares de belleza que no existen por eso es que hay tantas mujeres sustradas punto la pegó hoy ahí está el punto exactamente unos estándares que no existen que no son reales y la gente común del pueblo común ve eso y cree que es real recibo la última llamada mira robert y malo tengo información de la fiscalía que han agarrado a joel lópez en el aeropuerto hoy con qué una demanda de exceso de filtro y Gracias por ver el video.